¿Qué tal el saber yo? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí con el Mazapan Contra los bravos de Juárez El Mazapan Viene de joderse contra la fiera Y pues su DT Esto más voy Y el Juárez empató contra el Pachuca Y todos valimos madres y... Yolo Yolo, el Mazaclan es puto Es el equipo más grande De la historia, atención, ay 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 Yo digo que este partido queda 0-0 En la vida real No sé cómo vaya a quedar en el juego ¡Atención! Estuvo sed que el equipo del Mazapan Viene Chino Huerta El puto Huerta No me agrada este pendejo para nada Para nada Dice que le va a venir ¡Aaah! Atajadón del arquero Impresionante Viene Chino Le pegó La toma Ivane Vásquez Ivane Vásquez Atención Vamos a ver Que puede venir Bien la defensa Reacciona muy bien De maravilla Vamos a ver al marco Al tabla Marfian Al maleta Fabián Al maleta Fabián Digo así porque Yolo Atención Vamos a ver Que puede venir ¡Recorte! ¡Hace un recorte! ¡Ay, ay, ay, ay! Este era de gol Este era de gol Clarísimo Pero se acaba la primera parte El Mazapan Está cero a cero Contra los bravos de Juárez Y volvemos en una pausa Bueno, continuamos Con la segunda parte ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Cree que este era el árbitro! ¡Cree que este era el árbitro! ¡Hijo de la chingada! ¡Ay, vamos a ver! ¡Qué nos ofrece gol! Gol de Juárez Increíblemente Aunque usted no lo crea Mete El equipo de los bravos de Juárez Este es el Mazapan Yo digo que el Mazapan Y los Yolos quedan en los últimos En general Yo digo que sí Y nunca fallo Atención Vamos a ver ¡Le pega! Chelag Se está laggeando mi juego Y no me va a jugar Para nada ¡Ven! ¡Cree que la guía! Atención Darío Lescano ¡No mames! ¿Por qué no llega ese puto? Los van a empatar Los van a empatar Yo se los aseguro ¡Atención! ¡Toca bien la defensa! ¡Atención! Todavía vamos a ver Vamos a ver la gorda ¿Se arma la gorda? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Ya está armada de por sí ¡Maleta! Vamos a ver ¡Toca bien! ¡Ay, bien! Viene el arquero ¿Cómo la va? Aguantando Atención Darío Lescano El puto Lescano No la agarra Ni por cerquita Estás en frente Del marco Por favor ¡Imbécil! Ya silbó el árbitro Vamos a ver ¿Qué puede hacer? ¡Chino Huerta! ¡Chino Huerta! ¡Chino! ¡Ay, Dios mío! Este video probablemente No lo suba Para nada ¡Está madre! ¡Ni me dan ganas De comentar ya nada ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Adiós! Gracias.